En máxima alerta se declaran autoridades militares en el departamento del Cauca ante ataque de los grupos armados ilegales que en menos de 72 horas han hostigado tres estaciones policiales. Nos encontramos en máxima alerta ante estos ataques generados por los grupos armados organizados residuales. Cauca viene trabajando para ser el tercer productor del café en Colombia, dice Carlos Rodrigo Solarte, líder extensionista rural del Comité Departamental de Cafeteros. Red hospitalaria se encuentra colapsada en Popayán, confirma la secretaria de Salud Municipal, Aura Maricel Zúñiga. Tras 11 meses de investigación, fue desarticulada en Popayán vándalos aceiteros, dedicada al hurto de vehículos. Asesinan a Wilder Alfredo Córdoba, periodista en la Unión Nariño. Hay consternación en esa población. Policía Metropolitana, captura sindicado de asesinato en el barrio María Oriente de Popayán. Aerocivil en Colombia, bajo la lupa de la Contraloría General de la República. Consejo Municipal de Timbío, en ceremonia especial, reconoce el labor de la policía y cuerpo de bomberos de la localidad. Denuncia Ciudadana, la triste realidad de nuestras vías en la zona rural. Valboa, campeón en microfútbol profesional masculino, obtiene cupo directo para representar al Cauca en torneo internacional 2023. Le damos la bienvenida a la Navidad 2022. Vamos a encender juntos el alumbrado navideño y a disfrutar un concierto de balcones. Nos encontramos el primero de diciembre, a las seis de la tarde, en el Parque Caldas, frente a la Alcaldía. Invita, Administración Municipal, Creo en Popayán.